Muy buenos días, queridos alumnos. Nos reunimos nuevamente para la explicación de la guía número 12. Primero que todo, quiero saludarles en forma cordial, esperando que se encuentren muy bien en sus casas, que estén tomando todas las medidas de precaución y que se estén cuidando de esta pandemia que estamos viviendo. Bien, a lo que nos vamos a enfocar. En esta oportunidad, como les dije, vamos a trabajar la guía de trabajo número 12, la cual nuevamente es integrada y colaborativa entre las asignaturas de lenguaje y comunicación, inglés e inserción laboral. Es sumamente importante, queridos alumnos, no olviden poner su nombre en la guía y además el curso con la letra al cual usted corresponde. Objetivo de lenguaje, el 5, el objetivo de inglés, el 1 y el objetivo de inserción laboral es el 7. Si usted presenta alguna duda, si no tiene claro lo que tiene que hacer en esta guía, por favor no dude en escribir un correo a alguno de los profesores de lenguaje o alguna de las profesoras de inglés o al profesor de inserción laboral, ¿ya? El objetivo de esta guía es conocer e identificar términos y prestaciones otorgados por las mutuales de seguridad y los accidentes laborales. Instrucciones. Lea atentamente los contenidos planteados y luego desarrolla los ejercicios propuestos para cada asignatura. No olvide que al terminar el desarrollo de esta guía, debe enviarla a utp.liceo-francisco.tello.cl Todas las guías deben ser enviadas allí. En esta guía, ustedes conocerán cómo funcionan las cajas de compensación y cuál es su función considerando la importancia que tiene para un buen desempeño laboral el conocimiento de las normativas existentes respecto de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como las instituciones de salud a las que se deben asistir. Vamos a comenzar esta guía con la primera parte, en donde usted debe leer este texto que tiene que ver con relación a las mutuales de seguridad. ¿Ya? Todo esto tiene que ver con inserción laboral. Luego, las actividades que propone el profesor tiene aquí verdadero o falso. Poner una B corta si es verdadero o poner una F si es falso. Número 2. Pregunta de comprensión lectora según el texto leído. ¿Cuál es la función de la mutual? Número 2. ¿Cuál es la relación entre accidente laboral y accidente de trayecto? Así que, si es necesario, vuelvan a leer el texto de las mutuales, ¿cierto? Para que puedan resolver las preguntas que están acá. Siguiente a esto, tenemos un infographic que es en la parte de inglés, ¿cierto? Aquí dice, write the meaning in Spanish of the following words. Escriba el significado en español de las siguientes palabras. Tenemos cinco palabras aquí y usted las va a buscar en su diccionario y va a escribir qué significan. Obviamente que tienen que estar relacionadas al tema del trabajo, que es lo que estamos hablando en el infographics. Número 2. Responda las preguntas de acuerdo al infographics. Ya tenemos tres preguntas. Usted va a ver bien los datos que se presentan allí para que pueda resolver aquellas preguntas. Número 3. Aquí tenemos unos números, ¿cierto? Una columna A, hay unos números, unos porcentajes. Y acá en la columna B hay un concepto. Usted tiene que poner el número que corresponda con el concepto. ¿Estamos? Número 4. Complete las oraciones. Use estas palabras. Acá tenemos. Earring damage, don't know, male, 500, does not, they traded. Entonces, usted elige en qué oración corresponde cada una de esas palabras de acuerdo nuevamente al infographics que está acá arriba. ¿Ya? Todo con relación a este infographics. Más adelante, comenzamos con la parte del lenguaje. Dice, lee el texto a continuación. Tenemos un texto con respecto a los textos no literarios. Luego, dice en la actividad. Observa detenidamente la infografía. Teletrabajo. ¿Qué hacer en caso de accidentes laborales? Y responde las siguientes preguntas. Tenemos una, dos, tres preguntas. Nuevamente, si es necesario, usted vuelve a leer el texto para que pueda resolver las preguntas. Luego dice, los siguientes ítems corresponden al proyecto de comprensión lectora. Seguro de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, acá tenemos otra imagen, otra infografía que tiene que ver con todo sobre la cobertura y prestaciones del seguro de la ley número 16.744. Usted lo va a leer detenidamente y va a hacer la actividad número dos que dice vocabulario. Bien, busca las definiciones de los siguientes términos y completa la tabla. Tenemos seis palabras y usted en su diccionario va a buscar y va a escribir en este espacio dado qué significa cada una de ellas. En el ítem 3 dice, desarrollo. A partir de la imagen que te mostramos a continuación, es decir, esta imagen, deberás diseñar una infografía con la información correspondiente pensando que será publicada en una empresa perteneciente al rubro. Es decir, con todas estas imágenes que están aquí, usted en este espacio que se le está dando acá, va a crear una infografía. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando en estas últimas guías? Que es donde se presentan imágenes con algunos datos, con alguna información, ¿cierto? Y en este caso usted va a utilizar esta imagen que está acá, que tiene que ver con los accidentes de trabajo. Ese podría ser tal vez el título. ¿Ya? Y como todas las guías, le presentamos el solucionario. En inserción laboral, del ítem 1, ahí tienen las soluciones. En inglés tienen también las soluciones del ítem 1. Y en lenguaje también tienen las soluciones del ítem 1. El solucionario se presenta, chicos, para que ustedes comparen. Comparen sus respuestas, no para que estén copiando directamente. ¿Ya? Nuevamente, vuelvo a insistir, si usted presenta cualquier duda, no vacile en mandar un correo electrónico a cualquiera de estos correos que están acá, al profesor que le corresponda, obviamente. Nos estamos viendo en una próxima guía. Cuídense, que estén muy bien. Cariños.